Propone Gerardo Priego licitaciones transparentes a constructores. Villahermosa, Tabasco, 6 de junio. En reunión con socios de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción Delegación Tabasco, el candidato del PAN a la gubernatura del Estado, Gerardo Priego Tapia, se comprometió a transparentar la asignación de la obra pública, así como el pago oportuno de los contratos. Ante el presidente de la ACMIC, José Ventura Priego Madrigal, y el dirigente del Colegio de Ingenieros Civiles de Tabasco, León Santiago, el abanderado panista expuso que para todos es sabido que la obra pública bien utilizada puede ser un instrumento de desarrollo económico como el presupuesto también. Tabasco es para que fuera una potencia por lo menos en infraestructura y hoy desafortunadamente no tenemos eso. Por ello, uno de los principales compromisos que hizo fue pagarles a tiempo a los constructores, no les han pagado nunca a tiempo, se pasan hasta un año, dos años, y quiebran empresas los malos gobiernos, simplemente por jinetear el dinero para el uso de los recursos electorales, para ganar una elección. Cuando de una empresa dependen familias, son personas que están empleadas ahí y me parece que no se puede jugar con eso. Asimismo, Priego Tapia destacó que en su gobierno será totalmente transparente la asignación de la obra pública, sin ahijados como lo han tenido en los últimos 30 años, sin constructores favoritos, sin dinero de por medio. Además, dijo que van a tener premios todos aquellos empresarios o personas de la sociedad civil que denuncien y tengan evidencias de un acto de corrupción de un funcionario público. También, les expuso su programa de la hora del contrato, en el cual las licitaciones se transmitirán de 17 en punto a 19 horas todos los días, todos los contratos, de todo el gobierno estatal en la televisora tabasqueña. El candidato del PAN a la gubernatura también tocó el tema de la pulverización de la obra pública para efecto de darles participación a todos los constructores, de cualquier tamaño. Ahí el único acotamiento es sí, pero que me ayuden a garantizar la calidad, si hay calidad, nosotros podemos hacer lo que se está haciendo en el Instituto de Formación Empresarial y del trabajo del gobierno federal, que hace escuelas, en donde todos tienen una acreditación de calidad, todos pasan una certificación, apuntó. En ese sentido, detalló que en ese sistema algunas obras van a un sorteo, a una lotería, y gana alguno de los empresarios que ya están certificados, de un grupo de hasta 20, pero gana por sorteo, no hay dinero a la mano, no hay corruptelas, no hay presión de ningún tipo, esos son el tipo de cosas que tenemos que implementar en Tabasco.